42.907 en Mexicali y en Ensenada 8.311. En total 51.218 ya fueron vacunados en los últimos tres días en Baja California. Pasemos a la que sigue. ¿Dónde se vacunaron? El día de ayer, 1 de junio, 22.903 se vacunamos. De primeras dosis todos. ¿Por qué? Porque todavía no estaba liberado este rango de edad. ¿Dónde se pusieron más? En el FEX 7.800, en el Ejército Mexicano 23 Regimiento de Caballería Motorizada, 4.500. Para este miércoles en Mexicali se instalaron cuatro centros de vacunación, dos matutinos y dos vespertinos. En Ensenada fueron cinco. En su reporte sobre la pandemia, el secretario de Salud anunció que si llegan este miércoles a Baja California, las vacunas programadas para este jueves podrían estar arrancando la vacunación de este grupo de edad en Tijuana. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa. Reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Y bueno, hay buenas noticias para los tijuanenses que están en el rango de los 40 a los 49 años. Esta semana podría empezar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Ponga atención en el rango de edades, ¿eh? De 50 en adelante ya se están vacunando. Ahora correspondería a los tijuanenses de entre 40 y 49 años de edad. Autoridades federales enviarán una nueva remesa de vacunas contra el COVID-19 a la entidad durante los próximos días, que permitirá la aplicación del viral al grupo de ciudadanos de 40 a 49 años, específicamente en el municipio de Tijuana. Sin precisar la cantidad, Alonso Pérrico, secretario de Salud en Baja California, dijo que con este cargamento espera dar inicio a la vacunación de este grupo antes de finalizar esta semana. Acabamos de recibir una llamada muy importante de la Ciudad de México en relación a temas de vacunación para el siguiente municipio que será precisamente vacunado en Baja California, en el grupo de 40 a 49, y la remesa importantísima que se nos va a mandar en cuanto nos precisamente confirmen la información que nos acaban de entregar, daremos a conocer, pero Baja California apertura un nuevo municipio en el grupo 40 a 49. Seguramente empezaremos en la ciudad de Tijuana antes de que cierre esta semana, entre mañana y pasado mañana estaremos vacunando 40 a 49, siempre y cuando nos envíen la remesa que nos acaban de comentar que vienen para acá, y eso es derivado de los procesos de vacunación de alta eficiencia que está dando el territorio de Baja California, en donde llega la vacuna e inmediatamente pasa a las líneas de producción de vacunación para ser aplicada a nuestros ciudadanos. Reconocieron que al cumplir con los protocolos sanitarios y la aplicación de la vacuna hasta el grupo de ciudadanos de 40 a 49 años, el rango de muertes por COVID en el estado registra el promedio más bajo durante la pandemia, alcanzando solo 18 decesos por día. ¿Cuál es el promedio de pacientes que pierden la batalla por día en los 7 unidades hospitalarias de COVID en Baja California? 18.1 personas. Ahorita estamos aquí, como ustedes pueden ver y lo hemos dicho repetidas veces, nunca hemos estado tan bajos como ahorita, desafortunadamente se siguen perdiendo la batalla personas con COVID, pero nunca tan bajo. Vean cómo estábamos en la segunda ola, más de 60 pacientes al día fallecieron en varios días. Hoy no queremos regresar precisamente a esto, hoy queremos quedarnos aquí y cuidarnos. Les invitamos a registrarse en la plataforma para vacunación con 2019 de los adultos de 40 a 49 años y embarazadas. Regístrense en la página bajacaliforniasalud.org diagonal vacuna COVID-19, muy importante que se registren en esta página, priman su formato, es un código de barras que tiene abajo para que lleguen a los precisamente procesos de vacunación en los diferentes puntos, muestren eso y pasan prácticamente directo a la línea de vacunación. Autoridades de salud piden a la población mantenerse informados para saber cuándo iniciará la aplicación del viral para este rango de personas y que se considera como muy numeroso, por lo que recomiendan ir preparados con su registro en mano para evitar mayores esperas. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Las autoridades de la Secretaría de Salud han confirmado que el 6 de junio no habrá vacunación, esto en ninguno de los puntos, en ninguno de los municipios, esto se debe a que ese es el día en que se van a llevar a cabo las elecciones en todo el estado, al igual que en otros 14 estados. Estamos hablando de la elección para la gubernatura, las cinco alcaldías y también los 25 diputados locales y parte de los 500 diputados federales por lo que le corresponde a los distritos de nuestra entidad. Así que no habrá amontonamiento ni tareas adicionales que salir a votar para que usted lo tenga considerado, sobre todo por algo muy importante, hay que dedicarle tiempo al ejercicio de ir a votar. Afortunadamente el tema de la vacunación ha avanzado de manera que no impactará un día de espera para no estorbar en esto que es el proceso electoral en Baja California. Bueno, este miércoles se registró un aumento de casos activos, por ello la entidad va a permanecer en color amarillo del semáforo de vigilancia epidemiológica. Esto es, excepto en el municipio de Mexicali que se encuentra, ya lo hemos platicado, se encuentra en color naranja. El secretario de salud Alonso Pérez Rico señaló que Baja California aumentó a 363 casos activos. Mexicali encabeza este rubro con 246, fíjese qué tamaño, porque en el caso de Tijuana hay 88, o sea, 246 Mexicali con 246 Mexicali contra 88 de Tijuana. Sí o no, es mucha la diferencia. Han fallecido 10 personas. En las últimas 24 horas, por ello, suman 8 mil 166 defunciones a consecuencia del virus SARS-CoV-2, el COVID. Y por cierto, en estas últimas 24 horas han aparecido 45 nuevos pacientes contagiados de COVID. La cifra total de contagios en lo que va de toda la pandemia es de 48 mil 902 personas contagiadas. Breve la pausa y volvemos con más. En el corazón de Tijuana, con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10,755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios de amenidades, como alberca, spa y llamazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Hacienda Santa Verónica. Si nos enterrazas del, de la presa sección vistas se reunieron para externar preocupaciones que van desde la irregularidad de legal pues de su residencia, invasiones, inseguridad y construcciones en mal estado están preocupados esta es la situación que nos informa Alejandra Camarena invasiones, inseguridad y construcciones sobre una talud son algunas de las problemáticas que denuncian los vecinos de terrazas de la presa sección vistas en la ciudad de Tijuana hace unos meses personas comenzaron a construir en un talud ubicado justo arriba de las propiedades por lo que un miembro del fraccionamiento externo para síntesis su preocupación con esta construcción ya que afirmó que se ha presentado deslaves que han afectado a personas por este tipo de obras en otras residenciales aledañas a terrazas de la presa construcción en la parte superior aquí del cerro y este tenemos el pendiente vamos a decirlo así de que en unos años puede haber un problema porque se puede desgajar un poquito el sistema mal construido y todo como pueden ver tienen tienen ahí los pilares porque ya quitaron el techo y quitaron la parte de la pared que estaba ahí pandeado el techo y se miraba ahí que que estaba mal construido entonces no sé creo que vino protección civil a hablar con la gente entonces esperemos que que paren de hacer eso para no perjudicar como puede suceder en un futuro y sabemos que este que ese es el temor que tenemos ¿no? básicamente por otra parte un vecino de la zona residencial detalló de manera anónima que una de las problemáticas que más les afecta es la invasión que se ha vivido desde hace aproximadamente cinco años cuando llegó una familia y se establecieron en terrazas de la presa de manera irregular un lugar seguro porque pues nos ha costado nos sigue costando entonces para que nomás vengan y este vengan una invasión ahí pues no nos vale pues porque si se trata de eso pues todo el mundo lo haría entonces no se trata de que vengan y me gustó el lugar y me y me planto ¿sí? más que nada por eso y sobre todo seguridad porque pues de cualquier manera uno ya conoce a los vecinos y todo pero pues así no nos se conocen mucha gente por su parte se destacó que actualmente pagan por servicio de seguridad esto con el fin de resguardar la seguridad de los vecinos y así evitar que personas externas ingresen al fraccionamiento y logren invadir o también evitar que entren al parque que sea mantenido por los vecinos es un parque que da hacia el vaso de la presa y pues en el vaso de la presa entran y salen y pues con mayor razón hay menos muchos que se venían a tomar entonces no podemos salir tranquilamente la verdad no podemos salir tranquilamente porque no sabemos qué personas sean qué intenciones traigan y sobre todo pues queremos la seguridad yo creo que en todo Tijuana busca la seguridad vivir tranquilamente y eso es lo que buscamos todos vivir tranquilamente con seguridad y poder salir este a las calles con tranquilidad y son aproximadamente 600 familias las que residen en terrazas de la presa sección vistas las cuales son representadas por la asociación de vecinos quienes exhortan a los residentes a mantener limpias las calles y trabajar en conjunto para mantener la seguridad en la zona con imagen de Brenda Zaragoza informó para síntesis Alejandra Camarena Hacemos una pausa y volvemos con más para usted Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica Se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios Hospital del Prado Ejercer el periodismo en una ciudad fronteriza como Tijuana es conocer de primera mano los hechos que trascienden en una zona binacional y multicultural pero con problemáticas muy similares tal es el caso de la migración la inseguridad la educación y temas de salud una frontera donde también se comparten dos monedas y dos idiomas pero enlazados entre su misma gente una sociedad que requiere de información cotidiana y veraz que surge día a día con el acontecer regional para Cintas y Noticias Salvador Corbea Información del clima para toda la región aquí el reporte completo para usted en el municipio de Tijuana este jueves se pronostican máximas de 22 y mínimas de 13 con cielo parcialmente nublado el viernes se registrarán altas de 21 y bajas de 13 y a esa temperatura continuará el sábado con cielo parcialmente nublado en ambos días el domingo se contemplan altas de 21 y bajas de 14 con cielo nublado y así continuará el lunes con máximas de 21 y mínimas de 15 con nuestros vecinos en San Diego este jueves se registrarán altas de 20 y bajas de 15 con cielo despejado el viernes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 14 y a esa temperatura continuará el sábado con cielo parcialmente nublado en ambos días el domingo y el lunes seguirá el día nublado con altas de 19 y bajas de 15 en el pueblo mágico de Tecate este jueves se pronostican altas de 30 y bajas de 17 y a esa temperatura continuará el viernes con cielo despejado en ambos días el sábado se contemplan altas de 28 y bajas de 15 mientras que el domingo habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 25 y mínimas de 13 el lunes seguirá el día nublado con altas de 25 y bajas de 13 en Mexicali este jueves se registrarán máximas de 43 y mínimas de 25 con cielo despejado el viernes se pronostican altas de 44 y bajas de 23 para el sábado máximas de 44 y mínimas de 25 con cielo despejado en ambos días para el domingo se contemplan altas de 41 y bajas de 24 con cielo parcialmente nublado y así continuará el lunes con máximas de 39 y mínimas de 23 en playas de Rosarito este jueves se pronostican altas de 17 y bajas de 14 con cielo parcialmente nublado el viernes se contemplan máximas de 17 y mínimas de 13 y el sábado altas de 17 y bajas de 14 con cielo nublado en ambos días el domingo se registrarán altas de 18 y bajas de 14 con cielo nublado y así continuará el lunes con altas de 18 y bajas de 15 y finalmente en el puerto de Ensenada este jueves se registrarán máximas de 19 y mínimas de 12 con cielo parcialmente nublado el viernes y sábado se contemplan altas de 19 y bajas de 13 con cielo nublado en ambos días para el domingo se pronostican altas de 19 y bajas de 13 con cielo nublado y así continuará el lunes con máximas de 20 y mínimas de 14 es breve la pausa continuamos con más Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Bienvenidos a Hospital del Prado nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención seguridad y contribuir a la protección de la salud el bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad Hospital del Prado Bueno para nuestro siguiente coctel vamos a hacer una paloma tradicional en esta ocasión utilizaremos un tequila altos tequila blanco usaremos jugo de toronja limón jugo de toronja y una rodaja de toronja agregamos hielo a nuestro vaso agregamos una onza y media de tequila media onza de jugo de limón una onza de jugo de toronja y terminamos con soda de toronja incorporamos los ingredientes con ayuda de una cuchara y decoramos con una rodaja de toronja y listo información de México y el mundo para usted en síntesis el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a las elecciones el próximo domingo 6 de junio se suspende la vacunación anticovid en el país el mandatario celebró que ayer se rompió récord en vacunación anticovid con una aplicación de 816.380 dosis anunció este sábado que se concluye la vacunación de una primera dosis a personas de 50 a 59 años para continuar con los de 40 a 49 años y mujeres embarazadas el expresidente Felipe Calderón Ginosa informó que luego de realizarse una prueba de COVID-19 salió positivo a la enfermedad razón por la cual aseguró que se mantiene aislado y en reposo mediante un mensaje publicado en sus redes sociales el exmandatario mexicano aseguró que sus síntomas son leves y se encuentra en buen estado físico por otro lado se desconoce el estado de salud de su esposa Margarita Zavala actual candidata a diputada federal por el distrito 10 que se encuentra en cierre de campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México el sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana informaron que no regresarán a clases presenciales el próximo 7 de junio sino hasta que existan las condiciones necesarias en manera sanitaria que esté semáforo verde y que una vez la población estudiantil haya sido vacunada para tener un regreso seguro las autoridades de ambas cadenas de estudios profesionales dijeron que el regreso va a ser de manera ordenada paulatina y segura donde se garantice la salud y la seguridad de las y los trabajadores con 25.000 nuevos casos de COVID-19 detectados durante la última semana Japón redujo en 40% la tasa de contagios respecto a lo registrado hace dos semanas el gobierno de Japón autorizó el lunes el uso de vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para los adolescentes de entre 12 y 15 años lo que se supone el primer fármaco de este tipo que ha sido validado para este grupo de menores en el país las personas de esa edad se sumarán hacia el grupo de población mayor de 16 años que el ejecutivo Nipón ha designado como objetivo de la campaña nacional de vacunación la pandemia ha hundido a más de 100 millones de trabajadores más en la pobreza afirma este miércoles la 1 a raíz de la desaparición de horas de trabajo y el acceso a empleos de buena calidad esta crisis está lejos de finalizar y no se espera que el empleo retorne a nivel anterior de la pandemia hasta 2023 advierte la OIT en este informe anual a finales de 2021 el mundo aún contará con 75 millones de empleos menos que si la pandemia que surgió en China no hubiera tenido lugar Estados Unidos puso formalmente final la política de permanencia en México del mandato de Trump que obligaba decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México los casos judiciales de Estados Unidos según el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional enviado el martes el gobierno del presidente Joe Biden puso en pausa el programa conocido como protocolos de protección a migrantes poco después de asumir el cargo el 20 de enero desde entonces a más de 11 mil migrantes inscritos en él se les ha permitido entrar a Estados Unidos para solicitar asilo tras restablecer el servicio de radioterapia en la unidad de especialidades médicas que había sido interrumpido desde el 12 de abril y hasta el 31 de mayo para que el acelerador lineal recibiera mantenimiento técnico y actualizado del software el pasado martes fue nuevamente puesto en operación autoridades informaron que darán atención a 70 pacientes oncológicos diariamente por los que esperan que en no más de 10 días se atiende el rezago que sea como lo de pacientes que requieren de radioterapias el equipo actualizado en la UNEM es una plataforma integrada de radioterapia que puede tratar tumores y tejidos en movimiento con unos niveles de precisión asombrosos gracias cuídese mucho y siga pendiente de nuestra programación hoy ni comente nada de partidos en redes sociales bueno hoy todavía pues pero después de dormir ya mañana equidad nadie se mete pásenla bien no 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 Gracias.